Muy buenas tardes a todos chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Soledad y en el video de hoy les quiero mostrar esta hermosa tetera que me llegó, es de Glass Tiput, la verdad que me encantó, muy bonita, les voy a dejar también abajo en la cajita de descripción por si les interesa y quieren ir a verla para que, nada, si les interesa la verdad que está muy linda, tienen teteras, vienen los vasitos, también las tacitas para preparar el té, acá tienen una indicación de cómo preparar, sí, por supuesto primero hay que lavarlo, poner el té dentro de su contenedor y ahí sí, una vez que lo dejan reposando unos minutos, ya el té está listo, preparado para servir, vamos a abrirlo, este es de un litro 400, pero tienen más pequeñitos también si quieren, vamos a abrirlo y vamos a ver cómo viene, este es un unboxing, aquí tenemos el filtro, como pueden ver, de un excelente material, me gustó mucho, es muy livianito, tenemos el filtro, por aquí tenemos la tapita, también de un material muy muy bonito y por aquí tenemos la tetera, preciosa, vamos a correr esto y vamos a abrirla con mucho cuidado porque, por supuesto de cristal, es de vidrio y no queremos romperla, viene muy bien envuelta, ahí está, es preciosa, aquí tenemos el manguito que es bastante gruesito, se ve bastante resistente, como les dije es de un litro casi y medio, sí, y tiene un piquito vertedor, me encantó, entonces lo que ustedes hacen es poner el filtro aquí dentro, le agregan el té en hebras que a ustedes más les guste, le agregan agua hasta donde ustedes quieran y lo tapan, sí, lo dejan reposar, ahí está, tiene que encajar bien, sí, porque encaja, lo dejan reposar unos minutitos y luego cuando ya tienen el color que a ustedes les guste, dependiendo si lo quieren más fuerte o un poquito más suave, directamente lo sirven en una taza, la verdad que me pareció súper linda, ya les digo, el cristal no es fino, 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 es bastante resistente, se ve bastante resistente, igual que el mango, sí, a mí siempre lo que me da miedo de estas cosas es que se rompa el mango, la agarradera y por eso esquivo un poco estas cosas, pero realmente este se ve de un excelente material. Y bueno chicos, eso es todo por el video de hoy, espero les haya gustado, si es así por favor denme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo video. Bye!